Hola amigos y amigas de YouTube y en esta edición de Pampurris TV les queremos presentar el tercer capítulo de Fluttershy ya es Megurineru y en este capítulo bueno Fluttershy puedes dejar tu equipaje por aquí en una cama está bien listo ok entonces, como te decía ahora hay que ir a buscar a mi amiga Ralti ah, sí pero, oh, no ¿qué? creo que su taller de costura cerraba a las 8 y mi reloj dice que son las 9 ¿qué? sí ¿son las 9? pero tengo una gran idea no me tardo, ya vengo está bien mejor me siento aquí espero que no tarde tanto aquí estoy ahora, ¿sabes qué haré? ¿qué celular? sí, gracias voy a llamar a Rarity está bien ¿hola? hola Rarity soy yo, Fluttershy ah, hola querida ¿cómo andas? excelentemente bien y ¿sabes qué? tengo un favor de último momento sí, querida el favor es mira esto solo tú y tú lo puedes saber es que viste que yo estoy en la banda Bocando y Pony ajá y bueno pues hoy cuando estaba terminando de bueno, en el backstage por irme lo que pasó era que un portal mágico se abrió y una chica rara que no era Pony era con forma humana por así decirlo dijo que quería entrar a la banda y se llamaba Fluttershy igual que yo entonces yo la considero mi amiga ahora y no la voy a llevar a la banda con su apariencia porque todos van a sospechar de que ella es yo y que yo soy ella y que tengo doble cara entonces lo que quiero es que tú me consigas un disfraz de su talle de rockera y entonces yo la voy a disfrazar con ese disfraz que tú me consigas y lo que haré va a ser cambiarle de nombre a otro que no sea Fluttershy para poder cambiar un poco las cosas y que bueno pues todo siga la normalidad ¿comprendes? Entonces déjame decirte algo entonces esa humana entre comillas ¿ustedes dos son gemelas o qué? Eso no se sabe está bien entonces ¿qué talla es? ¿le podés preguntar? Sí guarda un segundo Fluttershy ¿sí? ¿qué talla eres? No lo sé déjame ver tu uso eres talla XXS o sea el más chico está bien sí ya averigué el talle ¿cuál es? es talla XXS en tamaño humano hazle de los más chicos ¿ok? ok ok gracias adiós adiós listo entonces ahora iremos al taller de Fluttershy ¿al taller? quiero decirle de Rarity estoy tan obsesionada con tu nombre es que aún no puedo creer que seamos entre comillas gemelas sí pero yo soy un normal y tú eres una pony pero eres la misma persona te llamas igual tienes la misma cutie mark la única diferencia ya la descubrí yo tengo alitas y puedo volar bueno cuando me transformo sí tengo alas te transformas me transformo ¿por qué no me lo dijiste? porque no sé si te ah y olvídalo ok iremos al taller de Rarity ¿ok? ya ella me dijo que yo iba a conseguirte un traje y como ella es muy rápida en sus decisiones iremos y como yo soy una de sus mejores amigas no va a haber problema en la hora así que vamos vamos continuará